Yo digo viva, ustedes dicen Nicaragua, viva, 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 bienvenidos, bienvenidas a esta fiesta deportiva, a esta fiesta de fútbol, viva nuestro azul y blanco, viva Nicaragua. Esta noche lo disfrutamos con casi todo. Vamos a tirar objetos al terreno de juego, por favor, a la persona que enrumpa todas estas normas y deberes, será retirado del estadio. Los colores marquitos, nuestro azul y blanco, vamos preciosa, esa noche, esa noche, vamos a alentar a nuestro azul y blanco. ¡Cámbenlo, vamos! ¡Cámbenlo, vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.